imagínense que te va a comprar una torta de 5 libras usted y aún así no puede comer de allí la torta no los que pidieron tacos no van a querer comer tacos porque digo porque se va a llenar con la torta pero si lo que tenemos es probar no crees que le cabe vaya está bueno una torta de 5 libras una torta de 5 libras una torta de 5 libras pero porque han probado unas pequeñitas así las hamburguesas hamburguesa mexicana ese habiéramos probado no porque me dijo que no porque la torta la torta normal decirle que la cambio por una hamburguesa mexicana y aquí yo le doy de mi torta pero si te dijera que fuera la torta de la mona y si rapidito un niño caprichoso y resentido jamás ya se gustaba mire, es como la vanando mire, es que yo acá también te estoy dando cuando 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 se se bajaron se me rodeaba y se cometeaba callate la ale estaba en el micro y no la dejaron que se bajara porque íbamos hacia atrás ah, pero ella quería salir de metida ella quería salir de metida ajá como siempre metida se nota el ultimo la gran metida hallame nosotros ahí ella andaba por allá pero, pero una viviera sorpresa ella el día que andaba de que, de los ánimos de la panza ella últimamente sí y para eso alguien tiene un pedo yo no me he tirado pedo cuando yo me volví así como bien o sea me afectó bastante lo del estómago fue cuando fui más a ese los cacos ese feo los cacos esos feo no, a mí siempre me ha dado no sé por qué mis nervios están incluidos tienen una conexión con mi estómago y cada vez que me da un nervio o algo siempre me da ganas de ir a hacer del 2 al 2 ¿cuánto veces? ¿a la vez que te da un nervio? nervios cuando tengo nervios me da ganas de ir al baño pero nervios de alguna altura o algo ¿no es nervios? yo solo vomitando para ser en México ¿o de qué? solo vomitando sí, pero igual me da nervios cuando voy a estirarme de alguna altura o algo me da como ganas de ir a hacer del 2 pero de miedo ajá, cuando te baja tía y ahorita que vamos por la rueda a ver si que vas a sentir ahí no sé hay un baño que voy a buscar ahorita aquí no sé no, pero eso no es nada para mi Camino iba a subir a cosas así usted hizo feo por mandar a Don Pei y de para allá yo siento que él allá sale y quedando no es que ah bueno que si ustedes ven el grupo ahí le decían de que de que ya se venían y él no aparecía viste sí mirá el grupo vas a ver de verdad no va a venir Pei pues no sé no sé la verdad Pei lo hubiera retado Chuga me dijo me dijo va a creer ya a ver te voy a llevar donde nace el chile es el de la fuente vean la verdad y yo le dije ah está hablando a comer jibala le dije es que se juegue es que se juegue en el día pero no sé voy a saber si tiene coca las cocas pero sí pero Pei siempre es puntual para llegar ah pues si viene ah pues si dice que ahí viene ahí viene yo pensé que a Pei si le da miedo eso le da miedo y dicen que le agarra como un vómito así el malestar en el estómago no crees que a mí no si a eso no lo ignoren es que el olor a gasolina me hace para cuando que baja a Guatemala y la montaña 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 mira Armando utilizando el teléfono o sea se subió así ruedas ese día estuvo bien o sea anduvo bien mexicana cuántas veces ha tenido vueltas la da ah una vez bueno bueno no siento el olorcito ya comía mexicana en el cama su mejor ay se me había ido a decirle su mejor amigo me escribió de tt o sea no de tt temprano sino que ya habíamos pasado son sonate este cuando me escribió y me dijo que quería venir su mejor amigo no me digas que tu amigo aquel tu mejor amigo tu mejor amigo Marlo ah si es tu gran amigo si Marlo pero si este me dijo que quería venir y me dijo porque no me contestaste antes me dijo yo si quería ir con ustedes me dijo sabe quien le dijo al sapo que quería venir quien y después me escribió también quien la Sofi y ella si creo que viene con la terquilla porque dijo que quería venir la Sofi la colochita ah la Sofi la Sofi la Sofi si así como la Sofi y es que se quiere subir al Tagadá pues si mira Don Juli sabe porque nunca me he subido a una madre de esas porque nunca se ha subido a una madre porque allá donde nosotros no llegan de esas cositas ajá y por eso nosotros venimos a buscarlas acá ajá 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 todos atrás ajá admWatch ajá 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 a prices ajá 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 el aplauso ajá 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 sí que te pusieron que te pusieron te pusieron patina o sea que tu hueso está pegado con un hierro ahí a las mexicanas en esta cala cuando sean las tormentas para los rayos en los brazos mira tengo aquí y tengo aquí hierros tocame aquí toque le toque le toque le toque le espérenme espérenme que son que lo había tocado yo ese hierro al hueso eso como que es un hueso quebrado pero aquí no se siente tanto como esto que se siente se siente como que es la costilla te la voy a valer solo por eso a vos mexicana porque tienes platina la mano la mano de hierro no se dijeron que por culpa mía porque porque la americana dice es tu culpa con ella fue la y yo dije y regresamos siguiente vídeo porque no te estuviste mexicano porque no te estuviste porque ya no podía como no no pero si uno tira el cuerpo uno tira el cuerpo para atrás así y te detené mejor caes sentada y no así vaya es que le voy a contar era una bajada así como donde han subido ustedes allá cuando cuando hacemos el reto de quien agarra una hoja de allá de aquel palo que está en la mera punto no es en la sandillera va a la bajada y era así inclinada pero no había tanta piedra así va pero había una milpa entonces el reto era en pareja quien llegaba hasta abajo primero y a la mexicana le tocó con la con la con la besi estábamos las dos juntas me dijo le dije yo a la mexicana o vos me dijiste pasate para este lado no la mexicana me dijo pasate para este lado donde iba al lado de ella yo le dije no aquí me voy a ir quizás ya era para mí pero yo le dije no aquí me voy a ir y cuando usted dijo ya era para ella decir el lado el lado no fue la quebradura fue la mente la mente de bruta baja para así te voy a contar vaya entonces iba a la topa no más que la mexicana la mexicana no estaba tan gorda como está ahorita porque ahorita se vio como como 50 libras va esta no era menos era menos la coca la coca esta así estaba la mexicana y así estaba la abecila entonces yo dije a la cuenta de tres uno regresamos 7 y empiezan a correr la ropa y entonces la vez y si se detuvo aquí y está siguió corriendo de repente llegó un momento de que sé que no sé qué le pasó y se vino rodando así no yo dije regresamos siguiente vídeo pero creo que lo corte de pedacito crea no me acuerdo pero va a creer que ni siquiera le había hecho yo tres men y ella empieza a correr de bruta pero no dije tres veces y cuando yo digo rezamos siguiente vídeo no llegó hasta el 3 digo 1 2 regresamos siguiente vídeo vaya entonces dije tres y la salida en el 3 mexicana en el 3 pero bueno yo como de la emoción que le quería ganar aquí a la champú y si le ganaste me ganaste pero la quebrada para mí hay veces que no era la quebrada para vos hay dios mío imagínense cómo puede decir quizás eso es para mí ajá 244 eso quiere decir que ya tenemos que llegar ahí no 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 tengo que estar o no se ve que lo dejas estamos que está bueno porque está alto pero está y eso sí lo podemos para que tiene el escape hasta arriba no podemos meter hasta la pose chilete con el carrito hasta el verde y con el rojo también sí sí pero hay que ponerle suspensión diferente y el verde más que todo el rojo no tanto pero tiene llantotas como de como de cama de carro de pica bien chola es como el monstruo casi se ve entonces de pollo nos van a decir el nombre de su amiga no se puede la amiga nos hace todo pues sí pero muchas gracias amiga pero Alicia 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 se llama Ana es Ana Ana que chata yo pero